Gracias, gracias amigas, amigos. Doy la bienvenida a esta tierra hermosa, Tehuacán, a nuestro amigo, el licenciado Miguel Ángel Osorio Ochón, Secretario de Gobernación de la República Mexicana. Secretario, bienvenido. Sin duda, este es un escenario muy destacado. Hay personalidades de diferentes ámbitos. Nos reúne un propósito común, una acción pública que tiene que ver con una conjunción de gobierno federal, estatal y municipal. Las gracias en nombre de Tehuacán por ser tehuacanero, a un gobernador eficiente y eficaz en su estado, a un gobernador que entiende las causas de las gentes, a Rafael Moreno Valle. Gracias, Rafael, en nombre de Tehuacán. También felicitar al alcalde, a Eliseo Lezana. Hoy rindió su tercer informe de gobierno y sin duda lo hace, lo hace inaugurando obras. Así es que a tu cabildo, a tu presidencia, mis felicitaciones y creo que el reconocimiento por este tipo de acciones conjuntas del gobierno federal, del gobierno del estado y del gobierno municipal. Gracias y felicidades, Eliseo. El gran reto, el gran reto del actual gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales en el país es la seguridad pública. Afortunadamente, hay estrategia. Reconocemos en las fuerzas políticas actuantes que hay una estrategia caminando. La vemos porque no había estrategia. Parte de la estrategia sin duda tiene que ser la prevención. La prevención tiene que ver con la restauración del tejido social. No puede haber prevención sin que el tejido social se restaure, sin que la educación, sin que los valores culturales se promuevan, sin que los valores éticos se asienten en nuestros niños, en nuestros jóvenes, sin que el deporte aparezca como parte de su vida cotidiana. Creemos en un tejido social que esté dado por el bienestar de la gente. Queremos apoyar desde todas las fuerzas políticas esas acciones para restaurar el tejido social. Secretario, nosotros apoyamos desde el Senado de la República la estrategia que se está desarrollando en contra del crimen organizado. No regatearemos ninguna acción que se tome en contra de toda esa esquema que daña a nuestra sociedad, que daña a nuestros jóvenes y que deteriora la moral pública. Así es que, señor Secretario, bienvenido a esta ciudad, tierra de mujeres hombres y hombres laboriosos, emprendedores y sin duda comprometidos con su destino, que reconocen su pasado, que viven en su presente, pero que están comprometidos con su destino. Gracias, gobernador, por todo este apoyo a esta ciudad, a esta región. Gracias, secretario. Gracias, amigo secretario, por estar acá. Nos sentimos muy, muy estimulados todos quienes somos tehuacaneros. Incluyanme en su comunidad de tehuacaneros. Aquí estoy. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias.